Siento mucho, amiga mía, pero debes entender Nuestro amor sufre una crisis y esto hay que reconocer Es mejor hablar ahora de lo que hay entre los dos Antes de que sea la hora de decirnos el adiós Y si aún existe amor, aún se da la condición De intentar hoy nuevamente, de salvar la situación Pero aquellas amarguras que quisimos sofocar Han dejado marcas duras que tenemos que borrar Ay, yo no quería que este amor Llegase al punto de una despedida Saber quién es culpable no resuelve nuestra vida Yo lo siento mucho, amiga mía Y si aún existe amor, aún se da la condición De intentar hoy nuevamente, de salvar la situación Pero aquellas amarguras que quisimos sofocar Han dejado marcas duras que tenemos que borrar Ay, yo no quería que este amor Llegase al punto de una despedida Llegase al punto de una despedida Saber quién es culpable no resuelve nuestra vida Yo lo siento mucho, amiga mía Yo lo siento mucho, amiga mía Amiga mía Yo lo siento mucho, amiga mía Amiga mía Amiga mía Amén